Efectivamente, no leí teleaudiencia, lo saben todos ustedes porque es de pública notoriedad. Se conoció hace muy poquitas semanas que en el hospital Zambua venían dando, suministrando a niños fármacos para adultos. Fíjense ustedes la situación que tiene leves y graves secuelas. Hay niños internados, esto supone una acumulación excesiva de calcio en estos niños, de vitamina D. No hemos tenido la opinión todavía ni del Ministerio de Salud Pública ni de ACE, pero estamos todos preocupados. Y particularmente el legislador que está pendiente de todos los temas de salud en nuestro Parlamento, que es el diputado Martín Lema. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Martín, ¿qué te merece, qué primer comentario te merece esta grave situación que se ha dado en el hospital Zambua? A ver, una situación en la que se ven afectados más de 200 niños, obviamente que es de muchísima importancia. Sin duda. Y hay que tener una profunda consideración con esa situación. Hasta el momento yo lo que noto es un silencio profundo del Ministerio de Salud Pública y en cuanto al directorio de ACE no encuentro una versión oficial y una versión concreta de cómo se llevó a esta situación y quiénes son los responsables de esta situación. Entonces, consideré pertinente convocar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, al Ministerio de Salud Pública, que es la Policía Sanitaria, y al directorio de ACE para que rindan cuentas. No puede pasar una situación de estas características y que se esté mirando para el costado. A mí me suena que se quiere minimizar el asunto y no dar mucha explicación que tomar el tema con profundidad e importancia e ir a fondo. Minimizar, decís Martín, cuando está en juego la vida y la salud de más de 200 niños. Pero es inexplicable. Yo he notado que se ha intentado minimizar el tema. De hecho, no solamente hay una gran preocupación en los familiares. He tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos. Sino que también los usuarios, ante una situación de estas características, en donde pasa el tiempo y no aparecen respuestas, y no aparece una versión profunda, concreta y oficial por parte de las autoridades, también se incrementa la preocupación de esos usuarios. Entonces, considero necesario que las autoridades en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes puedan dar un testimonio y un mensaje claro de lo que efectivamente pasó. Yo lo que tengo que lamentar, Juan Carlos, que de hace un buen tiempo a esta parte, vengo advirtiendo la ausencia de controles por parte del Ministerio de Salud Pública. Es cierto, lo venís haciendo. Y voy a ser categórico. Yo creo que el directorio de ACE en su proceder, no digo en sus intenciones, porque no soy quien para evaluarlas, está concentrado en otro tipo de cosas, lamentablemente. No lo veo centrado en este tipo de temas y centrando sus acciones en el paciente como eje. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, que es el rector, que es el que debe fiscalizar los servicios de salud del país, tanto en el sector público como en el sector privado, lo veo un Ministerio de Salud Pública ausente. Es un testigo de lujo de la situación. Tú decías recién, Martín, que el Ministerio de Salud Pública es la policía sanitaria. Y para la opinión pública, digamos, hoy la responsabilidad está centrada en ACE. Pero sería bueno, es muy bueno, que tú digas la responsabilidad que en este caso tiene el Ministerio de Salud Pública. Los dos. Sí, los dos, ni qué hablar. Lo de ACE está muy claro. Pero, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública? Bueno, al ser la policía sanitaria, es la que debe controlar. Desde hace un tiempo que venimos advirtiendo que no se está ejerciendo el control. Primero porque faltan recursos humanos para hacer el ejercicio de la fiscalización. De hecho, he presentado propuestas para fortalecer la división fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que hoy por hoy está el país del papel en un sistema de salud que está escrito con buenas intenciones y demás, pero que es muy lejos del sistema de salud real. Y lo que creo, que para medir cualitativamente cómo funcionan los servicios de salud, hay que controlar. Y cuando uno ejerce el control, disminuye los riesgos. Absolutamente. ¿Quién controla las farmacias de todos los hospitales de ACE en el país? Bueno, quien debe habilitar y quien las controla es el Ministerio de Salud Pública. Ah, es el Ministerio. El que controla que estén las condiciones y que cumplan los requisitos para posteriormente proceder a una habilitación es el Ministerio de Salud Pública. De hecho, en septiembre del año 2016, el Ministerio de Salud Pública me da una respuesta a un pedido de informes que había realizado, en el cual me reconoce que no hay farmacias habilitadas en ACE. No hay ni una sola farmacia habilitada de ACE. Lo que me responde el Ministerio de Salud Pública concretamente es que están todas en proceso de habilitación. O sea, no me enumeró ni me detalló, que era lo que yo preguntaba, las farmacias habilitadas. Y esto habla de una gravedad del tema. ¿Por qué? Porque hoy estamos lamentando un hecho, tratando de buscar respuestas, tratando de determinar en dónde siguieron los errores y demás. Pero hoy por hoy no estamos exentos que no pasen cosas. Vos me dirás, ejercés todos los controles. ¿Pueden pasar cosas? Sí. Por supuesto que sí. Sí. Pero acá se trata de disminuir los riesgos, de tratar de minimizar los errores. De que el Ministerio de Salud Pública sea un ministerio presente. No puede ser un testigo de lujo de lo que está pasando en el sistema de salud. De ninguna manera. No pueden estar cobrando al grito permanentemente. A mí me ha pasado en un montón de circunstancias, en visitas que he realizado de distintos hospitales, que aparece el problema y después ahí el Ministerio de Salud Pública manda a los inspectores a fiscalizar qué es lo que está pasando. Obviamente que no son omnipresentes de poder estar en todos los lados a la vez. Yo lo que estoy reclamando es una postura diligente. Yo lo que estoy reclamando es un conductor, un Ministro de Salud Pública que se haga responsable. No es la responsabilidad directa en hechos que pueden darse en forma aislada. Sino es la responsabilidad de asumir la tarea de fiscalización y de control de todo el sistema de salud. Martín, me consta que hace dos o tres días fuiste de improviso, sin previo aviso, al Hospital San Boas. Y tuviste un mano a mano con el director del Hospital San Boas. Sí, desde que asumí, adopté la misma metódica, que es ir in situ, verificar cuál es el estado de la situación. ¿Qué te dijo el director? Bueno, una de las cosas que yo preguntaba, o sea, el director se refugiaba mucho en que hay una investigación administrativa en curso. Una pregunta concreta que le hice, porque es muy importante, es que por medio de prensa se conoció de que ese medicamento, o sea, para niños, el que sería el indicado para niños, no se había comprado entre marzo y junio, por lo tanto no estaba disponible. Yo le pregunté si esta situación efectivamente era así, y de ser así, bueno, que obviamente extienda y profundice los detalles de esas circunstancias, no me lo negó, no desmintió y me dijo como que bueno, que en el ámbito de la investigación administrativa, entre otras cosas, se están estudiando esta. Por eso es bien importante las autoridades en el Parlamento, rindiendo cuentas en un hecho tan trascendente. Yo, en el Hospital Zambuá, veo otro tipo de carencias, que voy a hacer el reclamo en la rendición de cuentas. Algo respecto a la emergencia de Zambuá. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, está destruida lo que sería la... Está destruida. La emergencia original, la que era desde el vamos, no está más, porque bueno, tuvo un problema con el pincho, se cayó, bueno, se desplomó y demás. Y está en un lugar totalmente improvisado. Y no son las situaciones dignas que debe atenderse a los usuarios que se encuentran en la espera de la emergencia. Por lo tanto, en la rendición de cuentas, obviamente que vamos a solicitar trasladar recursos que perfectamente podrían ser de gasto de funcionamiento, porque si hay algo que ha demostrado el directorio de ACE, a mi juicio, y lo digo con muchísimo respeto, pero lo tengo que decir de la forma que lo veo, lo siento y lo puedo acreditar, se ha manejado mucho con amiguismo y en una profunda privatización que muchas veces no saben justificar los incrementos de contratación de servicios privados. Entonces, más gastos de funcionamiento, como prevé esta rendición de cuentas, bueno, hay que ver, ACE no ha dado cuentas de ser buenos administradores. Por lo tanto, seguir asignando recursos no necesariamente se va a traducir en una mejora en la calidad de atención a los usuarios. Entonces, ya que estamos hablando del Hospital San Boa, hay que centrarse y con total determinación buscar alternativas para fortalecer y para rehacer la emergencia, porque la situación que está en este momento realmente es lamentable. Martín, gracias como siempre por tu presencia en Desayunos Informales y ojalá que se llegue al final en todo esto. Sé que tú y que otros legisladores, que los padres de los niños afectados, algunos de ellos piensan iniciar acciones legales contra ACE e incluso el Ministerio, ojalá que se sepa quiénes son los responsables de todo esto y que no vuelva a suceder, porque están en juego vidas nada más ni nada menos que de niños. Gracias como siempre, Martín. Sí, que se sepa y que se empiece a controlar para evitar estos episodios. Muchas gracias como siempre por el espacio. Al contrario, nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales.